Hola amigos, soy L. Soy un Spartan libre como mi héroe, el jefe maestro. Podría estar destinado a salvar algo, pero ¿qué? ¿Un objeto, una persona o un planeta? Solo hay una respuesta a mis dudas. Mientras yo mando a un equipo especial de Spartans que me respetan y son los mejores. Luchamos juntos y salvamos a cualquiera. Más podría decir que... L. Ya vámonos, tenemos que volver al cuartel para recibir nuestra misión. ¡Enseguida voy! Bueno amigos, nos veremos. Por cierto, se hará una nueva serie Stop Motion que será de cuatro partes. Habrá emoción y pelea. Y como leyenda L347, comenten, suscríbanse, denle me gusta y compártenlo por favor. Bien, hasta la próxima.